¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Una noche más que va abajo se japa entre mis manos ¡qué dir más guá! es su heredero que un día más vuelve a fallar. ¡Ay, ay, ay! Vena de ciudad, hermano de graera, el infruso encima colorado, que se parece al que tengo aquí colgado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué duro el azar, si va abajo, pertenece a un día! ¡Eh, eh! ¡Trae a la vaca o me lo entrega! ¡Ah, ah, ah! ¡Cómo lo voy a arrebatar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! Que quizás estoy un poco loco, sí. Pero es que yo soy de esos locos educados que suelen caminar a la gente, ¿sabes tú? Que a mí no me ha criado nadie, he sabido desde pequeño quiénes eran mi hija, mi familia invadiente, y siempre lo he tenido claro. ¡Naire! Y a mí no me hace falta nadie, pero te juro que si este gobernara, le alcanzaba en todos los barrios, con su madre de izquierda y la derecha, sin dejar para atrás los puentes de la afuera, los polígonos, los barqueros, y la policía y pensar a mala gente. ¡Trajera! La ciudad estaría más detente. ¡Eh! Pronto llegará el día de mi suerte, y estimando a la muerte, para donde me pertenecerá. Yo vivo de bajo un puente, alejado de toda la gente, en un terreno que el ayuntamiento a mí me dio, un día cuando empecé a hablar, que yo soy ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, que será el nieto del grandísimo Imarvan, pues que no me ve, la pista de coro y cantar. ¡Eh! Pronto llegará, el día de mi suerte, yo soy marwanito el loco, y así me conocen los pacenses, es que con su guitarrita nunca para de cantar. No me vaya a confundir con un vagabundo de esos que pasean por San Juan, que yo, que yo, que yo vengo de sangre real, que yo soy quien le da de comer a los patos y cártela. ¿Quién te busca para el camino, cuando no hay donde aparcar? ¿Quién con una monedita se lleva la boca a un cachopar? Con mi perro en puré, me canto por carnaval. Pronto llegará, el día de mi suerte, y esquivando a la muerte, para donde me pertenecerá. Pronto llegará, y el día de mi suerte, y esquivando a la muerte, los infelereneros, que pronto reinará la ciudad de Badajoz, y ya será. ¡Ah! 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 ¡Está loco! ¡Uy! ¡Eso sí que está loco! ¡Estás loca! ¡Está triste el perro! ¡Está triste el perro! No he comido yo, no voy a comer el perro. ¡Oh! ¡Está adelante! ¡Va va más dentro! ¡Acá desvino! Allá en el siglo XV cobró vida un guerrero incansable que con sus propias manos ayudaba a Badajoz al serrante viniendo en el camino y el destino a su pueblo patense demostrando dureza y valentía siendo así un referente El Bobo, el sobrenombre que pusieron a este gran luchador dejando siempre a duda a todo el mundo sin cobrar comisión Defendente herreriano, ¡ay, de corazón! 32 medallas luces después de vivir la guerra de las aguas se convirtió en baluarte de nuestra ciudad Firme, aportando el paso del tiempo sin desfalto el vento para el mundo de estabilidad Y ahora me toca a mí ser fuerte ¡Ay, y protegerte! Porque eres parte de mi vida más reciente porque me has dado lo que otros me quitaron y me diste cobido en los momentos más amargos Te quiero agradecer por aguantarme y ser mi compañero fiel por entregarme cada bello atardecer por permitirme el vivirlo en tu regazo ¡Ay, gracias por ser el techo que ya tuve y al final quedé sin él! Paredes que me cubren y me refugian el alma por ser mi casa pero ya gracia fuerte de calma ¡Ay, gracias por ser mi amigo! ¡Ay, gracias por ser el techo! Vamos, que llevamos dos años sin carnavales. Te juro, me da envidia como alguno. Siempre barran fracasar, como los catalanes que sin tener ni una pica de gracia. Se guíen del gobierno, del Estado y de la gente de España. Mientras que los cobardes nos hundimos y nuestra tierra fracasar. Paisano, que mira pa' otro lado y aquí seguimos sin tener nada de nada. Es la región más grande con frontera, pero no es por lugar. La frontera es España, ¡ay! no quiero olvidar. Me da rabia cuando llegan cuatro enchaquetados. A soltar la promesa que luego nadie cumple. Y aquí to' callao' y otro va a centenar el Congreso enseñando los dientes. Te vuelvo a repetir, ¡ay! no impidia me da. Pero si un día algún valiente... ¡ay! se levantara y uniera al extremeño y en Madrid su voz alzara. Uniera los cimientos empuñando la bandera. La verde, blanca y negra volvería a ser lo que era. Que la venida llegó y voló el joven a una tierra que le dio. ¡Portunidades ya que el futuro de aquí es aguantar a Guillermo y al PSOE! ¡Ay! déjalo ya. Olvida los complejos que no nos sirven de nada. Obtengo un quitador que un buen futuro nos augura. Por nuestro pueblo, por nuestra tierra extrema y luna. ¡Ay! ¡Príncipe de loco, príncipe! ¡Príncipe de loco! ¡Príncipe de loco! ¡Quieta, 아침! ¡Príncipe de loco! ¡Príncipe de loco! ¡Príncipe de loco! Ahí ya está yo. Está bien, está bueno. Ahí va a dar un poco el todo. ¡Vámonos! ¡Y ya estás despierta! El último día El último día Me vi en pantalla Con cambañota No veas que liada Y esos tíos como pilota De pez a despezo No veas tú Cómo lo veía Coño, eran las chimichurris Que venían Del sol manía También vi a el demonio Con el rabo corto Y a unos pintores Que la verdad ha pintado a poco Lo que sí confirmo Y con esto sí Que no hay debate Es que el puto chiqui Que clava esto Deja bien que la quieto mate Cuando paso con tu mujerita Cantando a vos Que me llaman loco Y cuando me ha perdido tu hijo Me miras mal Y me llaman loco Y quizá tenga sus razones Para vos escuchas lo que digo Porque sin ti Solo desvarío Y soy un loco perdido Y soy un loco perdido Nadie antes sabía Nadie antes sabía Quién era José María Vergere Y ahora no hay un día Que falten periódicos y tele Al eso del COVID Ya ni la fe está Está vacunado O que inventen una vacuna A ver si lo pone más delgado Menuda papada No tiene barbilla Han creado tallas Para que pueda usar mascarilla Por lo menos el tío Sigue teniendo bien la oreja No como al marido Y que con la goma Se ha quedado como una corea Cuando paso por tu velita Cantando a vos Que me llaman loco Cuando le ha perdido un hurito Me miras mal Y me llaman loco Y quita que están sus razones Para vos escuchar lo que digo Porque sin ti Solo desvarío Y soy un loco perdido ¡Gracias! ¡Qué locura, eh! Lo siento, señor Si se ha gustado mi ausencia Ya, ya, ya Oye, que compráramos un carlito Guapa tú No sé quién eres Mejo Te lo ha dicho a Carlito ¿No ha visto? Carlito ha dicho Carlito, ha dicho Papá, papá Yo, papá, pues yo Vámonos, chicos Esa es Lucía, ¿no? Vamos a disfrutar Lvero говорит A ver Gracias Buenas noches Gracias Gracias A ver Esa es una A ver La 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 El año de la pandemia no hubo nada de carnaval, este año 14 murgas, vamos a salir nada más. En nuestro ayuntamiento la ayuda no verá, las promesas siempre llegan, nunca se hacen realidad. Resume de que esta fiesta ya es internacional y ni siquiera soy capaz de hacer que tenga interés local. En los bellos de cáncer, la rumba del vagabundo, vivimos en Extremadura, la por siempre olvidada. Siempre nos estamos quejando, pero es que esto va a flotar, tenemos un aeropuerto, pero sin vuelo ni nada. El tren de los extremeños con carbón se movió a más, ahora nos ponen peaje para poder circular. Y queremos tener turistas, si es imposible hacerlo llegar. En los bellos de cáncer, la rumba del vagabundo, escucha bien lo que digo, porque tengo pa' todo el mundo. Como entre periódicos, vivo meses con las noticias y todo lo que está pasando. Y tras dos años de pandemia no hay los mismos problemas, aquí nada ha cambiado. Las solitas por las nubes, las redes hundiendo a gente, ahora suben el salario, pero sin empleo detente, discriminación del barrio. La hostelería muriendo, las baristas son virales, el alcoholismo creciendo. Y es que si echamos atrás la vista, son los mismos conflictos de hace cuarenta años. Los hermanos enfrentados, los rojos y los patitas, las redes hundiendo a gente, del emérito no hay pista. El ruso amenaza a Obrania, la tercera guerra estima, de salvos a los mayores, ocupa vivir la vida. ¿Qué me cuentas? ¿Ves cómo me ha cambiado el mundo? Yo no veo futuro si no cambiais la vida. Vente conmigo y yo te enseño a vivir a mi manera sin tanta hipocresía. La vida que he elegido yo, también tengo privilegio Y cuando llego a mi casa, este precioso regalo me encuentro Si me permiten las nubes, vivo la noche más bella Con la alcázaba de fondo, tengo la estampa perfecta Tengo cuatro visitantes, que son nuestras compañeras Una media otra está llena, una crece la otra mengua Tengo un esfero, donde el cielo es reflejado Aunque hace un tiempo, que lo oculta un verde mando En ocasiones te veo llorar, y hay otra que ni me siento Como el paso de la gente, en noches frías de confinamiento Que la pandemia en el mundo dio la vuelta al planeta Y el cielo es el lugar donde, donde se ve lo que queda Después de tan dura cena, de aquellos que se nos fueron Porque hoy están en el cielo Brillan en forma de estrella Un, dos, tres, y... Nainá, 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 nainá Tú te imaginas, Tito Marwan, comentándole a su padre y no a su verte Nainá, nainá, nainá Voy a montar en ese terro un alcázaba, una ciudad y alrededor un fuerte Se confiaban, se pensaban que a los locos Que le derivió de grandeza como pocos Pero los años demostraron que los sueños no se hacen realidad Que aunque el dictador fuera un poco malo Debo un legado y hoy os cuido los ritmos de esta hermosa ciudad Sí, conozco mi locura Pero en milagros intervalos de cordura me permiten recordar Fíjate si fue importante Mi tatatatatatara bueno Que con su nombre yo llevo Veinticinco años haciendo carnaval El carnaval del pueblo no tiene un solo heredero Somos internacionales, por favor Vamos a tocar, cantar, bailar hasta que llegue el final Llego de caigan nuestras fiestas hasta las tercidas La vida la hace como un tapero montada al revés Hay más intenso que recuerda y no lo quiere ver Te caigas solo entre nosotros y te va el telón Aquí te dejo como siempre mi canción de amor Naila, 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 naila Aquí termina este bohemio de cantar Naila, 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 naila Naila, naila Naila